7 de la mañana 53 minutos y tenemos entrevistas nuevamente en esta primera edición de noticias lo habíamos adelantado para hablar acerca del trabajo y la lucha contra la COVID-19 en nuestro país para ello quiero darle la bienvenida al director de epidemiología del ministerio de salud que está con nosotros un gusto tenerlo en avia y ala milton guzmán los saluda desde estudios muy buenos días milton un placer de estar en el canal y saludar a través de usted a todos los televidentes de avia y ala muchísimas gracias director arranquemos de inmediato cómo está la situación de la pandemia cuánto cuál es el porcentaje de incremento que hace se ha tenido en los últimos reportes por favor bueno todavía estamos cursando la cuarta ola en la el día de ayer en el reporte del día de ayer hemos tenido un incremento global de la pandemia de 16 por ciento los municipios los departamentos hay siete departamentos que están cursando su cuarta ola y los y dos municipios dos departamentos que todavía están en segunda ola creo que es más fácil empezar por los que están cursando por la segunda ola son los departamentos de potosí y tarija el resto de departamentos está en su cuarta ola de este resto de departamentos el departamento de santa cruz es el que muestra un incremento muy importante de caso el pico más elevado el día de ayer perdón el de la semana semana epidemiológica 51 el pico más elevado de esta cuarta ola estuvo por encima del pico más elevado de la tercera ola de la segunda ola y de la primera ola tuvo un total de siete mil quinientos cincuenta y nueve casos es decir un número que de lejos es superior a las otras olas y todavía tenemos en santa cruz una una pandemia activa y con casos que cada día se están deportando como todos sabemos en una cantidad muy importante otro departamento que está empezando a crecer pero con todavía que está lejos a alcanzar los picos más elevados es el departamento de la paz teníamos hasta la hasta la semana 52 hasta el día sábado anterior un departamento que estaba creciendo igualmente con un pico muy elevado pero felizmente la semana 52 tuvo una reducción muy importante de casos y estamos en un en un en un en un número no muy alarmante de casos cuando es otro departamento que nos preocupa está con un incremento importantísimo de casos su pico más elevado de la semana epidemiológica 52 está por encima como santa cruz por encima de la tercera ola segunda ola y primera ola no entonces esa es la preocupación que no sé no se tiene ocupados en esta pandemia el resto de departamentos felizmente están con un crecimiento todavía controlado de casos pero es en estos departamentos que tenemos que tomar mucha atención director por favor a qué se debe este incremento en el número de casos estamos hablando de el relajamiento que existen las medidas de bioseguridad en el país o al ingreso de las nuevas variantes de la COVID-19 por qué se está dando este incremento tan brusco especialmente en santa cruz siempre hay varios factores los que determinan el comportamiento de esta pandemia por un lado está el factor biológico este esta variante la delta con la que estamos en el país que es una variante mucho más agresiva sabemos que ha costado el tiempo de incubación ya al tercer día las personas pueden presentar sintomatología y la cantidad de virus que pueden reproducirse es mayor que lo normal o sea que tienen una capacidad de infectar más fácilmente a otras personas eso por un lado por otro lado está también el relajamiento social que ha habido en los diferentes departamentos hemos perdido la disciplina por las medidas de bioseguridad hemos olvidado el uso del barbijo de la higiene de manos el uso del alcohol el distanciamiento social y lo más importante se están dando en el país escenarios donde hay una aglomeración de personas en ambientes poco ventilados como fiestas como lugares donde supermercados comedores restaurantes y así son lugares donde hay poca ventilación y la posibilidad de contagio es mayor ese es otro tema que hemos olvidado y no estamos guardando las medidas de seguridad que debíamos guardar director y en ese tema por favor si puedo interrumpirlo ahí ya la mayoría de las ciudades capitales ha aprobado la realización de fiestas por fin de año donde usted lo dice bien hay muchísima aglomeración de gente van a bailar grupos musicales incluso compartir el mismo vaso esto genera un riesgo de que esta alerta en la cual estamos en este momento por la elevación de casos se vaya a multiplicar a inicios del próximo año bueno si olvidamos las medidas de bioseguridad y estamos creando ese tipo de ambientes favorables para el contagio si lo que nos espera son es un mayor crecimiento de casos y con un agravante no con un agravante de que frente a la variante delta en algún momento en algún momento del año próximo va a ingresar la variante que se dice que es mucho más contagiosa que esta variante delta y las cosas pueden empeorarse si la población sigue en esta indisciplina y no no colabora con las medidas de bioseguridad y no colabora sobre todo con la vacunación que ahora que tenemos en el país una cantidad de vacunas que asegura las dosis necesarias para toda la población de cinco y más años no que si no colabora en su vacunación es decir podemos tener algunas complicaciones el año próximo que nadie lo desea desde luego nadie lo desea y quisiéramos que los bolivianos el año próximo logremos controlar esta pandemia y si queremos controlar esta pandemia tenemos que hacerlo juntos que importante director y ya para ir cerrando la entrevista a que se debe que en bolivia no haya afectado tanto la variante delta porque la variante delta tiene una característica más letal la omicron que no está todavía circulando en nuestro país usted lo decía es una variante de mayor contagio mayor facilidad de contagio sin embargo la delta en otros países ha generado el incremento de la tasa de letalidad en bolivia la tasa de letalidad en la última ola en las últimas olas ha ido bajando a qué se debe esto por favor mire usted le agradezco porque yo quería cerrar justamente con este tema si bien hay un crecimiento importante de casos de contagios estos contagios se está dando en la población no vacunada y dos decesos que se están presentando en el país entre un 70 a 90 por ciento son de personas no vacunadas no eso quiere decir que la vacuna está funcionando y gracias a eso tenemos una reducción de la letalidad en el país muy importante al cierre de la semana 52 el sábado anterior la tasa de letalidad para la cuarta ola fue de 0.9 0.9 frente a la tasa de letalidad de la tercera ola de 2.7 de la segunda ola de 2.7 y de la primera ola de 6.2 el promedio de la tasa de letalidad nacional es de 3.4 sí que la reducción de las muertes en el país es muy importante y esto se debe a la vacunación y a las medidas de vigilancia epidemiológica activa que ha implementado el supremo gobierno hoy tenemos en todos los municipios del territorio nacional brigadas que están haciendo el seguimiento activo de casos sintomáticos para iniciar su tratamiento y el aislamiento correspondiente director quiero agradecerle por estos minutos con aviayala sé que el tema es amplio y podemos quedarnos mucho tiempo hablando sin embargo lo convocaremos nuevamente para seguir tocando otros temas que son de interés para la población muy amable por estos minutos muchas gracias agradecido más bien con ustedes y de estar con la población sus televidentes sabemos que son muchos y esperemos haber reflexionado a nuestra población muchas gracias muchísimas gracias a usted ha estado con nosotros el director de epidemiología del ministerio de salud don Freddy Armijo haciendo referencia a un tema que es vital la responsabilidad de todos los bolivianos si bien el descenso de la letalidad de la COVID-19 en nuestro país se ha dado ha sido gracias a las vacunas que han llegado a nuestro territorio en este momento está circulando la variante Delta en nuestro país que tiene un alto grado de letalidad sin embargo la vacuna ha ayudado muchísimo a frenar este proceso en nuestro territorio sin embargo el relajamiento que se tiene en los últimos meses está provocando que nuevamente se enciendan las alarmas toda la población quiere volver a la normalidad pero no se está vacunando y no se va a lograr volver a una relativa normalidad porque la normalidad nunca va a ser la misma por supuesto si es que no se asumen medidas de bioseguridad y se toma conciencia para que la población vaya a vacunarse y logremos la inmunidad de rebaño recomendación en salud entonces pero tenemos que seguir hablando de este tema y lo vamos a hacer desde la ciudad de El Alto porque crece la afluencia de personas en los puntos de vacunación todo esto después del anuncio del decreto supremo que arrancará el primero de enero con la solicitud del carnet de vacunación